¡Suscríbete al canal! Y este tipo de cositas, claro, hay gente que está empezando en este juego, al fin y al cabo el juego tiene dos días Y bueno, pues está ahí, sí que es cierto que está ahí la dudita, ¿no? De qué es lo mejor para empezar, qué es lo que debería priorizar Y bueno, lo primero de todo y lo que ya os adelanto de aquí, es que este juego no es tan dependiente de los personajes ese ¿Qué quiero decir con esto? Que hay eventos donde os van a pedir X cantidad de, X personaje en concreto, os va a pedir este personaje tiene más bonos Obviamente, este juego tiene personajes que destacan sobre otros, en breves viene Alpha el juego, está Lucía en rango S que están rotísimos Pero, pero, pero no es tan dependiente de los personajes como puede ser otro juego Vosotros podéis perfectamente coger aquí a Lucía, que es el personaje B que te regalan y pasarte prácticamente todo el contenido de la historia De una forma bastante, bastante sencilla, ¿vale? Luego sí que es cierto que en temas de eventos y tal pedirá un poquito más de dificultad Pero bueno, así para empezar, de momento no necesitáis en ningún personaje rango S así de sacaros sí o sí Necesito a este personaje, de momento no, ya digo, más adelante el pity de los bans acumula y todo eso Así que conseguir personajes S, tarde o temprano los vais a conseguir, pues os diría prácticamente todos, ¿no? Quizás por temas de collab, pues no podéis conseguir los personajes porque vais un poquito escasos de recursos Sobre todo los free to play, pero que sepáis que se pueden conseguir todos los personajes tranquilamente En algún momento los vais a poder conseguir Ahora bien, el tema del re-roll, os voy a poner por aquí un vídeo super speedrun de cómo se hace el re-roll Básicamente el re-roll trata de vosotros os creáis la cuenta, no la vinculáis absolutamente nada No la vinculáis ni a Facebook ni a nada de historia Y lo que sí que os recomiendo es utilizar algún que otro emulador para poder hacerlo ¿Por qué? Porque los datos se acumulan dentro de lo que es el propio emulador Vosotros si volvéis a abrir el emulador, desinstaláis el juego, lo abrís O por ejemplo desde el móvil, si desinstaláis y luego volvéis a instalar Vais a tener exactamente los mismos datos Así que, bueno, en este caso os voy a enseñar brevemente Uepa, quito una cosa, ¿vale? Estoy aquí dentro de lo que es la página del Bluestacks He parado un momento el vídeo ¿Vale? Dentro del Bluestacks 5 que tendréis un enlace de descarga en la descripción ¿Vale? Es el mejor emulador que pillo Tenéis esto del multi-emulador, ¿no? Pues lo que podéis hacer es cada vez crear una nueva instancia ¿Vale? De hecho podéis clonar Os creáis uno, os descargáis los datos que son 2 GB Y os vais creando una instancia, ¿no? Por ejemplo, hacéis aquí, creáis, clonáis una instancia Se clona una instancia y se clona exactamente lo mismo No iniciéis sesión, simplemente os lo descargáis y ya está De hecho, pues bueno, no lo voy a poner yo Bien, en este caso, una vez hagáis el tutorial Lo que tenéis que hacer es llegar a la Stage 1 barra 12 ¿Por qué? Porque en la Stage 1 barra 12 Aparte de desbloquear prácticamente todo el contenido del juego Así que es cierto que temas de eventos y demás Pues vais a ir un poquito más escasos Se os desbloquean lo que es importante para el Red Roll, ¿no? El tema de los Summons Una vez estéis dentro, pues os darán una Multi ¿Vale? Esto es completamente asegurado prácticamente Están andando una Multi Y lo que tenéis que hacer es coger esa Multi y tirarla Ya está, así que tan fácil como eso Si volvemos al tema del juego Pues como veréis en los preregistros Aquí lo tendremos En los preregistros nos van a dar una cosita por aquí Bueno, esto es el Basic Nos van a dar un... ¿Dónde está esto? Bueno, nos van a dar una Multi Creo que es por el tema de las misiones y tal Da igual, os dan una Multi a este banner de por aquí ¿Vale? Os van a dar los que son 2500 tickets De hecho creo que os dan 3000 tickets o algo así Para que tiréis una Multi Y un poquito más Y en este caso lo que tenéis que hacer es tirarla Y tener la suerte de que os dropee este... ¿Dónde están los drops? Aquí Este 1,9 Que bueno, es más ratio que otros personajes ¿Por qué? Porque este juego va por fragmentos Os puede salir o el personaje Os pueden salir los fragmentos Si os sale un personaje Pues bueno, con que os salga un personaje S Yo creo, considero que ya os podéis dar con un canto en los dientes Si os sale un personaje S en la primera Multi O tiráis la Multi y unos pocos singles Yo creo que ya un canto en los dientes Tened en cuenta que el Pity se acumula Esto, cada 60 tiradas Vais a sacaros mínimo un personaje S Y bueno, que sepáis que también nos dan tickets suficientes Que son estos tickets de aquí Que son los... Los... Los Black Tickets, ¿no? Estos que tenemos por aquí Y los podéis tirar al banner este Eh... Yo no lo haría Yo me guardaría los tickets estos Porque este personaje es un personaje Premium, ¿no? Al igual que pasa en el resto de juegos Pues estos personajes Sí que es cierto que tarde o temprano estarán dentro Pero justamente es el En Está aquí O sea que... Es bueno, es el En, he dicho, es el I Está aquí O sea que os lo podéis sacar perfectamente en el primer Multi Que no os sale un S No os preocupéis No os preocupéis porque este juego Por el tema de los preregistros Nos van a regalar un personaje S ¿Por qué? Por la puta cara Así, literal Un S A elegir entre los personajes que están actualmente en el banner Premium ¿Qué es lo que tenéis que hacer con este personaje rango S que nos regalan? Pues bueno, pillaréis el ticket Si os sale un personaje Yo en mi caso sí que me salió a Kamui Me salió en esa Multi que os digo De hecho, en la Multi no me salió nada Me salió un A Que fue este Lee Que no es el bueno, ¿vale? Cada personaje Tienes varias versiones Por ejemplo Lucía Bueno, mejor Leaf Tiene esta versión Que es la versión B Que te regalan Luego tiene esta versión Que es la versión A Y luego tiene otra versión Que es la versión S Es el mismo personaje Pero tiene habilidades completamente diferentes Por ejemplo, este Lee Es el que me salió a mí Que es este de aquí ¿Vale? Pero sin más Es lo que os estoy diciendo Cada personaje Tiene sus variantes ¿No? Por ejemplo Lucía Pues tiene su rango B Que es esta de aquí Tiene su rango A Que es esta de aquí Que os puede salir también En el Summon De hecho es bastante buena Con vara esta señorita Con Kamui Pero bueno Tiene su rango A Y luego en un futuro Tendrá su rango S Pero bueno A lo que vamos Que os sale un S Pues os pilláis otro S Tendréis dos S Que no os sale un S Pues no os preocupéis Porque con el ticket S Con el ticket S Que nos dan Podemos obtener el personaje Que a vosotros Os dé la real gana A elegir entre estos cinco De aquí ¿Vale? Podéis elegir a Lee Podéis elegir a Lee Podéis elegir a Kamui A Karenina O a Nanami Bien Si os sale uno de estos Pues os pilláis otro Intentad buscar por YouTube Algún gameplay que os mole ¿No? Del personaje Porque al fin y al cabo Los personajes están Bastante, bastante buenardos Pero bueno Si queréis un poquito Mirar cara a las tier list Deciros que Los personajes que más rentan Son Básicamente Dos Hay dos tanques Y un Y un Nassau ¿No? Un O sea El juego este Se divide en tres tipos Que son atacantes Tanques O supports ¿No? Pues en este caso En el tema de tier list Si los vais a mirar De los mejores personajes Para coger Son dos tanques Y un atacante ¿Vale? Pero bueno Si no sale Mi recomendación Sería que os pilláis a Kamui Esto puede parecer un tanque Pero no tiene nada de tanque Es un Es una Validad Me encanta Me encanta este personaje Os podéis pillar a Kamui Otro personaje También muy bueno Para pillaros Sería Karenina ¿Vale? Karenina También es un Esto de hecho es un DPS Este personaje Bastante Bastante bien Creo que tiene cambios De armas y demás Está también muy 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 rota Y luego si otro Mi recomendación Sería quedaros con Karenina Y quedaros con Kamui ¿Vale? Tenéis un atacante Y tendréis un tanque Normalmente en el tema De los equipos Se suele llevar uno de cada De hecho Si lleváis uno de cada Kamui tiene una habilidad pasiva Que os van a dar Os va a dar un Un buffo Si lleváis uno de cada De hecho Debería estar por aquí Aquí está ¿Vale? Si lleváis tres clases diferentes Si lleváis atacante De healer Y tanque Vais a obtener más daño Y demás Pero bueno Siempre podéis ir así Que no Que es como voy yo Con el equipo Que voy con tanque Atacante Healer ¿No? En este caso Os recomendaría esos dos ¿Vale? Quedaros con Kamui Y quedaros con Karenina La verdad es que son Bastante, bastante buenos Y comban bien entre ellos Y si no Y si no Podéis pillaros a Nanami Nanami la verdad es que Es bastante, bastante rápida De hecho su ulti Es un Dash hacia adelante Es un Ah Sanic Y va hacia adelante Pero Estos serían los dos Personajes que Bueno los tres personajes Que yo recomiendo Yo sinceramente Yo me quedaría con Kamui 100% Intentad pillar el ticket Antes De O sea Después de Sacaros un personaje S de aquí ¿Vale? Si podéis seguir tirando Aquí perfecto Y no pilláis el rango S Y os pasáis la historia Con el rango A Pues de momento Podéis ir tirando Tranquilamente Pero bueno Que sepáis que Hacerlo esto después ¿Vale? Si no sale rango S Pues vais a llegar Al Pity de los 60 Y os van a garantizar Al personaje Pero bueno En principio No os lo pilláis Por si acaso Yo que sé Imaginaos que Me hubiese pillado Kamui ¿Vale? Con el ticket Y me sale en el asegurado Otro Kamui ¿No? Pues tendría el Kamui En doble S Entonces no es plan Es plan de tener un poquito Por lo menos De variedad Entonces yo tiraría Esa multi ¿Vale? Me pillaría O sea Intentaría sacar a un S El que sea Y luego ya elegís Pillaros a Kamui Pillaros a Nanami Pillaros a Karenina Os podéis pillar también a Lee Aunque no os lo recomiendo Porque para mí Este Lee está un poquito más fuerte Sinceramente Es más rápido Y tiene algunas skills Muy interesantes Pero bueno Este es el rango S El que está actualmente En el banner Y si queréis meteros Cara a los supports Pues bueno El único support que tenemos Es a Lee Que ya os digo que Bueno Podéis ir tirando Con la otra Lee Tranquilamente Hasta que saquéis otro support mejor Y todo lo Todo lo referente a esto ¿No? Pero bueno En principio También podéis pillaros A la Lee Tocha Que es esta de aquí Que es la que va vestida De novia Pero bueno En principio Sería eso un poquito El tema de la explicación De cómo hacer Bueno De cómo hacer Roll De qué personajes elegiros Así que Mucha suerte Si vais a Empezar a jugar A este juego Ya os digo Os regalan un personaje Rango S Importante No pilláis al personaje Rango S Sin haber piteado Aquí ¿Qué quiero decir Sin haber piteado? Sin haber Por lo menos Sacaros un S Y sí que Mi recomendación principal Es estos tickets No usarlos O sea No usarlos aquí Esperaos a que os vayan dando Creo que te dan Una multi A este banner Bueno Otra multi A ese banner Aquí Cuando llegues Al nivel 50 Que sí que es cierto Que es un camino Un poquito más arduo Pero de aquí Una Una semana O así Jugando De manera Normal No trijarteando Jugando de manera normal Sin capear resina Y demás Yo creo que podéis Podéis llegar a tirar Esa multi Y luego ya A partir de ahí Ya vais decidiendo Qué es lo que voy a hacer Yo voy a esperarme Pues si me saco otro S más Y si me saco otro S Pues ya elijo El personaje de aquí Porque al fin y al cabo Este ticket No caduca Nada más Mucha suerte con el tema De los rerolls Si es que queréis hacerlo Desde móvil será un poquito Más complicado Pero bueno Tendréis el link De descarga De este juego En la descripción Espero que os haya gustado El vídeo Espero sobre todo Que os haya servido Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Gracias!